¿Sabías tú que Dios es un Dios fiel y bondadoso y nunca falla a sus promesas? La palabra dice, nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No importa tu circunstancia, no importa lo que tú y tu casa estén pasando, tal vez ahora mismo estás pasando crisis financiera, crisis familiar o matrimonial, Dios quiere recordarte esta palabra. Nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No importa tu circunstancia, Dios no te va a desamparar y no te va a dejar avergonzado. Él siempre llega a tiempo y Él proveerá todo aquello que tú necesitas. Recuerda esto, Él está contigo y también con tu familia.